¿Cuál fue la idea con Aldo Veras jugando de lateral derecho hoy? La idea con Aldo es que ellos tienen mucha velocidad por fuera. Nosotros vimos que Corujo hizo un gran esfuerzo en los tres partidos seguidos que jugó, que hacía tiempo que no jugaba. Y precisamos un desdoble con Aldo, primero para atajar los extremos de ellos y el desdoble de Arzamendia. Y después, como estás acostumbrado a jugar de volante, poder meterse en el medio y poder hacer su prioridad numérica para tratar de jugar. Ernesto Jiménez, 780M, Radio Primero de Marzo. ¿Le preocupan los errores defensivos que viene teniendo su equipo en cada compromiso? ¿Y por qué está costando ganar? Sí, no sé si tuvimos muchos errores defensivos. Creo que tuvimos esa falla así en el córner, cuando Cerro todavía no había agarrado ritmo en el partido, encuentra el gol y empieza a agarrar ritmo del juego. Entonces, a partir de ahí ellos crecieron y emparejaron un poco el juego. Pero creo que no tuvieron tanto error, hasta cuando quedamos con 10 hombres, creo que Centurión no tapó ningún mano a mano. Carlos Duarte, Rock and Pop, 95.5 FM. ¿Dónde cree que está el inconveniente? ¿Por qué los resultados están tan esquivos? Bueno, hoy creo que hicimos un muy buen partido. Creo que le sacamos la pelota a un equipo que juega muy bien, a un equipo dinámico. Lo hicimos sufrir con pelota, corriendo atrás de la pelota, que capaz no es donde ellos se sienten más fuertes y lo que más que quieren. Pero obviamente hay que ver, a la hora de llegar a la definición, nosotros no terminamos encontrando ese gol nuevamente en las pocas oportunidades que tuvimos. Pero al manejar los tiempos, al hacerlo correr, al hacerlo desgastar, nosotros tendríamos que haber tenido alguna otra situación y nos faltó. Pedro Torres, Universo 970 AM. Hoy cambió el sistema táctico de inicio. La idea fue cortar el flujo del juego de cerro. ¿Cree que lo hizo bien su equipo? Sí, creo que lo hicieron muy bien. Creo que el tridente nuestro en la mitad de la cancha sufrió por momentos, cuando llegábamos tarde, obviamente, por la calidad de ellos, que llegan a jugar de primera y ocupan muy bien los espacios. Pero la mayoría de las veces le controlamos nosotros esa situación. Creo que no tuvieron grandes desbordes ellos, que cerro desborda muchísimo todos los partidos, tanto por derecha o por izquierda. Y creo que el segundo tiempo fue cuando más desbordaron, obviamente, con un nombre de más. Pero igual nosotros manejamos muy bien esa transición. Carlos Suárez, Radio Zapud, consulta lo siguiente. Se logró neutralizar prácticamente ese juego mecanizado de cerro. Y se jugó mejor en varios pasajes del partido. ¿Contento con el rendimiento del equipo a pesar del resultado? Sí, creo que fueron muy valientes a la hora de jugar, fueron muy aplicados, fueron muy agresivos cuando cerro tenía la pelota, cosa de recuperarla rápido. Hasta con 10 hombres, Sol siguió presionando y trató de hacerle dividir a ellos, que no es el juego que más les gusta. Y después tuvimos mucha paciencia para quitarle la pelota a un gran equipo. Ángel Benítez, Radio Caritas, 680 AM. En las oportunidades que generaron para empatar, ¿fue vital la falta de jerarquía en la ofensiva? A ver, la falta de jerarquía, no lo llamaría falta de jerarquía. Sí, obviamente que tenemos un déficit todavía, que no hemos encontrado ese gol rápido por las situaciones que creamos. Y obviamente ellos cuando tienen una situación no fallan. Rodolfo Oniva, Radio Top Millenium, 91.5 FM. ¿Cuesta encontrarle la vuelta a esto, profe, porque su equipo despliega un buen juego, pero no puede conseguir los resultados? No, no, no. Creo que hace tres semanas que estamos, no sé si llegamos a la tercera semana ya. Ya tienen una idea muy clara de cómo queremos hacer las cosas, de cómo queremos entrenar, de cómo queremos jugar los partidos. Obviamente nos faltan detalles de último pase, detalles de una mejor decisión para poder encontrar ese triunfo, encontrar ese gol. Porque en muchas situaciones que las creamos, a veces por un cierre de rival o a veces por una mala definición, que es parte también del juego, no estamos encontrando ese gol y no estamos llegando a ese triunfo, que sí, obviamente, que el triunfo es necesario para cambiar la mente y confiar más. Pero estamos muy contentos por el gran partido que hicieron hoy. Últimas dos consultas. Juan Figueredo, ABC Cardinal, 7.30 AM. Pese al empuje de Soldamérica, no consiguió golpear a Cerro Porteño. ¿Es mérito de rival o le faltó mayor poder ofensivo? Son las dos cuestiones. A ver, un poco, obviamente, que enfrentás a uno de los punteros del campeonato, que tiene muchísimo mérito por estar ahí. Y después, obviamente, nosotros fallamos en esas pequeñas definiciones que nos hemos quedado mano a mano. Muñoz tapó pelotas importantes también, que son virtudes de ellos también. Entonces, las virtudes de ellos nosotros tratamos de minimizarla, pero cuando son individuales no podemos. Última consulta, Darío López, Radio 1, 6.50 AM. ¿A qué atribuye este momento del equipo? ¿Por qué no se puede conseguir la victoria? Bueno, un poquito de lo que hemos resumido, ¿no? De encontrar ese gol, de encontrar esa tranquilidad. Después, el equipo creo que defiende alto, es agresivo para marcar, intenta circular la pelota rápido, trata de desbordar, trata de llegar por el medio. Creo que vamos por un buen camino, pero obviamente que sí, que los resultados no han llegado. Tengo una consulta yo. ¿De la mano penal ninguno preguntó nada? No. Ah, se olvidaron, pero no la vieron. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Fíjate, soy en radio, radio, radio. Fíjate, soy en radio, radio, radio.